Vamos a jugar, saquen las bingo cards, por favor, rapidito, que luego seguimos con el último panel y cerramos el evento. Ok, las reglas del juego, importante. ¿Todo el mundo tiene la tarjeta? ¿Su tarjeta? Muy bien. Las reglas del juego. Hay que marcar todos los cuadros. Todos los cuadros para ganar. Así que asegúrense que cuando vayan saliendo las imágenes, ustedes las vean bien y las marquen. Y el que tenga todos los cuadros marcados grita bingo. ¿Ok? Empezamos. Empezamos el bingo. El logo de HEDS. El que tenga el logo de HEDS lo marca y ya saben que HEDS es el que auspicia este evento y son las siglas de Hispanic Educational Technology Services, un consorcio de 46 universidades en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica. Vamos al próximo. Y, by the way, la oficina de HEDS está aquí ubicada en el recinto metro, en el salón 326 a la orden. El logo de Virtual Plaza, el que lo tenga, lo marca. Ese es nuestro centro virtual de recursos para facultad, administradores y estudiantes con... que lo pueden acceder a través de nuestro website. Tenemos también tutoriales del TIRC en español. El que tenga esto. Estos tutoriales fueron hechos por los miembros de nuestro comité asesor y cuando van a la página del Testing and Education Reference Center, van a ver videos de cómo utilizar esta página. Tenemos también que cuando entran a la página y acceden a su... por el nombre de su institución, tienen que ingresar su clave. Los que no tengan la clave de su institución en la mesa de registro tienen las claves para que puedan luego practicar y hacer todo lo que ve la que puedan tomar beneficio de estas bases de datos. El que tenga esta imagen, lo marca. Esta clave le va a dar acceso a las dos bases de datos a la vez, que es el Testing and Education Reference Center y el Career Transition. El que tenga esto, lo marca. Seguimos. ¿Van bien? ¿Todos están viendo la imagen? Cuando el que seleccione, cuando están en las bases de datos y seleccionan el Testing and Education, ese es el homepage que les va a salir y si se fijan, pueden acceder a través de diferentes menús arriba que está para los de undergraduates, de graduados y hay de carreras cortas, hay recursos para todos los diferentes estudiantes. Así que los invitamos a tomar beneficio de esto. El Centro Planificación Financiera para las Familias es uno de los recursos que van a encontrar en el Testing and Education Reference Center con un sinnúmero de recursos. ¿Ya? ¿Todas la identificaron? ¿Malcaron? ¿Nadie ha hecho bingo todavía? Seguimos, entonces. Práctica de exámenes e e-books es lo más que van a encontrar en una de las fortalezas de esta base de datos y va a ir más de 300 exámenes, incluyendo exámenes como el GRE y su libro para prepararse para el examen. No solamente tienen el examen y la práctica del examen, sino el libro. Pueden descargar todos los exámenes, tienen su libro para prepararse. Próxima imagen, ¿nadie bingo? Ok, práctica de exámenes del ELSAT, los que les interese seguir para leyes, tienen la práctica ahí y también tienen el libro y otros sin número de recursos. Seguimos, ¿nadie bingo? Cuando entran al examen y lo toman, terminan, le dan score para saber cómo salieron, este es por ejemplo el del ENCLEX, que es de enfermería, van a ver que las verdes son las buenas, las rojas son las que tuvieron mal, hacen clic en las rojas para que sepan por qué la tuvieron mal. Ok, y ahí le dan, y pueden seguirlo practicando hasta que se sientan cómodos y tomen el examen real. ¿Nadie bingo? Seguimos entonces. Oye, ¿están seguras que dieron la tarjeta? Bueno, búsqueda de becas es otra área en el Testing and Education que ustedes pueden acceder y hay más de 8 billones de dólares, no solamente para subgraduados, sino para maestrías y doctorados. Así que les invito a entrar al Testing and Education Reference Center. Esa no, esa imagen no. Esa era para pasar del Testing and Education al Career Transition. También nuestros estudiantes miembros del Comité Asesor hicieron tutoriales y les invito a que los vean. Estas, déjame ver porque, ¿estás segura que las tienes todas, incluyendo la del medio? Está raro. Déjame ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pero te faltan, no, hay que marcarlas todas. Todo el cartón, Career Transition, ¿lo marcaron los que lo tengan? Ok, ese es el homepage de la base de datos del Career Transition. Aquí está el Consejo Búsqueda de Empleo, esta es más especializada en lo que es búsqueda de empleo y todo el sinnúmero de herramientas que hay. ¿Marcaron todo? Muy bien, seguimos. Tenemos también que se puede solicitar empleo en línea con solamente poner el ZIPCO aquí. Usted le da Search y automáticamente salen todos los empleos que tienen a su alrededor disponibles. Se solicita empleo en línea. Tiene que decir eso en la imagen para que pueda ganar, ¿ok? Seguimos. Resultado de búsqueda de empleos. Cuando usted vea a alguno que le interesa, lo va a llevar a esta plataforma que se llama Indeed. Seguimos. Ya están, me avisan cómo van. Prepara tu resumen. Prepara tu resumen. Aquí tienen la oportunidad de tener un template que con solamente poner la información pueden hacer el resumen y bajarlo en un formato bien chévere. Así que les invito a que lo usen. ¿Todo el mundo marcó? Que lo tenga. Seguimos. Que hay alguien que está a punto. Preparate para la entrevista o perfil. Esta base de datos tiene un simulador de entrevistas en inglés bien interesante que les ayuda a practicar para una entrevista real. Seguimos. Simulador de entrevistas. Esta imagen, ¿la tienen? Este, y el resultado de entrevista. Todavía nadie. La entrevista, como le enseñé, al final le da un resultado y le dice con estrellitas si salieron bien o si no salieron tan bien y le da recomendaciones para que mejoren. Seguimos. Bueno, solicita la clave. Si por casualidad ustedes pierden la clave de su institución, pueden entrar a la página de HEADS, buscar este banner, y ahí al solicitar, poner sus datos, le va a llegar por email, ¿verdad? Correo electrónico, automáticamente la clave. ¿Ya? ¿Marcaron? Seguimos. Cursos de empresarismo en español. ¿Todavía nadie vingó? Ok. Esta lista de cursos de empresarismo, totalmente libre de costos gratis, están en inglés y en español también. Cursos de empresarismo. Ese es el tipo de video que van a encontrar, y uno de los temas es cómo desarrollar su marca. Nadie todavía. Seguimos. En la plaza virtual, en el estudio en Placita, hay un área de para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, con un sinnúmero de recursos. Pongan el nombre, no, porque se va a decir aquí mismo. Gracias. Gracias.